En realidad, no sé qué decir Porque este es un tema que genera en realidad pensamientos O sobre el cual hay que pensar de manera muy seria Es una extraordinaria, una gran responsabilidad Representar la mente de un hombre perturbado Porque no estamos representando la vida de un hombre Que está en un instituto mental, que está en un manicomio Sino que estamos tratando de, de alguna manera, hacer resucitar su voz y su espíritu No imitar su locura Entonces, esto genera, sin duda, muchos pensamientos personales En realidad, lo que dice Dijinsky no se condice con lo que hace Dice y hace dos cosas distintas Lo cual es bastante claro Porque estamos hablando de una persona que está cayendo en la esquizofrenia Sofrenia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!